Muy buenos días, sean todos bienvenidos a Santa Rita. En este domingo celebramos con gran gozo el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Hoy debemos reflexionar sobre el valor real de la presencia viva de Jesús en la Eucaristía, donde nuestro Señor Jesucristo con sus propias palabras nos dice, Tomad, esto es mi cuerpo, beban, esto es mi sangre, que derramo por nuestros pecados. Pongámonos todos de pie y recibamos con alegría a nuestros celebrantes, el Padre William Chacón y el Diácono Fabio Parra. Este sí es el pan que bajo del cielo, todo el que lo come no muere de anhelo. Este sí es el pan que bajo del cielo, todo el que lo come no muere de anhelo. Todo el que lo come no muere de anhelo. Que come mi carne y bebe mi sangre, que come mi carne y bebe mi sangre. Viviré en el cielo en la gloria del Padre, viviré en el cielo en la gloria del Padre. Este sí es el pan que bajo del cielo, todo el que lo come no muere de anhelo. Todo el que lo come no muere de anhelo. Este sí es el pan que bajo del cielo, este sí es el pan que bajo del cielo. Todo el que lo come no muere de anhelo. Todo el que lo come no muere de anhelo. Mi carne es bebida, mi cuerpo es comida. Mi sangre es bebida, mi cuerpo es comida. Quien come este pan, que bajo del cielo, todo el que lo come no muere de anhelo. Este sí es el pan que bajo del cielo, todo el que lo come no muere de anhelo. Este sí es el pan que bajo del cielo, Este sí es el pago que va por el cielo Todo el que lo come no muere de anhelo Todo el que lo come no muere de anhelo Tú eres Señor, que das agua viva Tú eres Señor, el que das agua viva Que nos alimenta y nos purifica Que nos alimenta y nos purifica Este sí es el pago que va por el cielo Este sí es el pago que va por el cielo Todo el que lo come no muere de anhelo Todo el que lo come no muere de anhelo Este sí es el pago que va por el cielo Este sí es el pago que va por el cielo Todo el que lo come no muere de anhelo Todo el que lo come no muere de anhelo. Que Dios esté con todos ustedes y con su espíritu. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 a los hombres que ama Él, gloria al Señor que reina en el cielo, tierra, tierra, paz, a los hombres que ama Él, Señor te alabamos, Señor te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu amor, gloria al Señor que reina en el cielo, tierra, tierra, paz, a los hombres que ama Él, tú eres el cordero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración, gloria al Señor que reina en el cielo, tierra, tierra, paz, a los hombres que ama Él, tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, gloria al Señor. que reina en el cielo, tierra, tierra, paz, a los hombres que ama Él, gloria al Señor que reina en el cielo, y en la tierra, paz, a los hombres que ama Él. Esta santa misa la ofrecemos por eterno descanso de Nubiola Gómez, Eugenia Bautista, Silvia Cuesta, Hermógenes Marte Frías, José William Alemán, Carlos Alemán, María Cabán, Bernardino Ríos, María Consuelo Romero, Sixto Benoit, William Rodríguez, Víctor Gabriel García, por los niños no nacidos, por los enfermos, las benditas ánimas del purgatorio, por Cristian Loaiza, por nuestras propias intenciones, oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos continuamente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Éxodo En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. El pueblo contestó a una voz, Haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor, se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar doce piedras conmemorativas, en representación a los doce tribus de Israel. Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos, como sacrificio pacífico en honor al Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces, tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo y el pueblo respondió, Obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre, diciendo, Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las palabras que han oído. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Palabra del Señor. Amén. 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 De la Carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo se presentó como sumo sacerdote, que nos obtiene los bienes definitivos. Jesús penetró de una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, a través de una tienda, que no estaba hecha por manos de hombres, ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabrios, de los becerros y la ceniza de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal, meramente exterior, cuanto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin que demos culto al Dios vivo, ya que impulsado del Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios. Y así podrán purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, para servir al Dios vivo. Por eso, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie cantamos todos el Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Hermanos y hermanas, el Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús a sus discípulos, ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos, vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre. El Maestro manda a preguntar dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos. Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo, Esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Dios, yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vida hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sientes, hermanos y hermanas. En este día estamos celebrando Corpus Christi. Corpus Christi es una palabra en latín y quiere decir Corpus Cuerpo. Christi de Cristo, el cuerpo de Cristo. O sea, estamos celebrando Corpus Christi, la presencia de Cristo realmente en la Eucaristía. Jesucristo que se hace presente para alimentarnos con su cuerpo y con su sangre, con su divinidad realmente. Jesucristo se hace realmente presente en la Eucaristía para alimentar nuestra alma. Cuando se han compuesto muchos poemas a la Eucaristía, muchos poemas a Cristo que se hace presente en un pedazo de pan, en un poco de vino y se nos da como alimento, alimento espiritual. Mucha de la teología de la Eucaristía, de la presencia de Cristo en el pan y el vino, se resumen en un poema que les quiero proclamar, que es como la secuencia. Pongan mucha atención porque cada idea tiene mucho significado. Estén atentos, los oídos atentos a este poema que es una alabanza a Cristo que se hace presente para alimentarnos con su cuerpo y con su sangre. Dice así, al Señor alabemos que es nuestro pastor y guía, alabémoslo con himnos y cantos de alegría, alabémoslo sin límites y con nuestras fuerzas todas, pues tan grande es el Señor que nuestra alabanza es poca. Justosos hoy aclamamos a Cristo que es nuestro pan, pues Él es el pan de vida que nos da vida inmortal. Doce eran los que cenaban y les dio pan a los doce, doce entonces lo comieron y después todos los hombres. Señor, sea plena la alabanza y llena de alegres cantos, que nuestra alma se desborde en todo un concierto santo. Hoy celebramos con gozo la gloriosa institución de este banquete divino, el banquete del Señor. Señor, esta es la nueva Pascua, Pascua del único Rey, que termina con la alianza tan pesada de la ley. Esto nuevo, siempre nuevo, es la luz de la verdad que sustituye a lo viejo con reciente claridad. En aquella última cena, Cristo hizo la maravilla de dejar a sus amigos el memorial de su vida. Enseñados por la iglesia, consagramos pan y vino, que a los hombres nos redimen y dan fuerza en el camino. Es un dogma del cristiano, que el pan se convierte en carne y lo que antes era vino queda convertido en sangre. Hay cosas que no entendemos, pues no alcanza la razón, mas si las vemos con fe, entran al corazón. Bajo símbolos diversos y en diferentes figuras, se esconden ciertas verdades misteriosas y profundas. Su sangre es nuestra bebida, su carne es nuestro alimento, pero en el pan o en el vino, Cristo está todo completo. Su sangre es nuestro alimento, quien lo come, no lo rompe, no lo parte ni divide, él es el todo y la parte, vivo está en quien lo recibe. Puede ser tan solo uno, el que se acerca al altar, o pueden ser multitudes, Cristo no se acabará. Lo comen buenos y malos con provecho diferente, no es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte. A los malos les da la muerte, a los buenos da vida. ¿Qué efecto tan diferente tiene la misma comida? Si lo parten, no te apures, solo parte en lo exterior, en el mínimo fragmento entero late el Señor. Cuando parte en lo exterior, solo parte en lo que has visto, no es una disminución de la persona de Cristo. El pan que del cielo baja es comida de viajeros, es un pan para los hijos, no hay que tirarlo a los perros. Isaac, el inocente, el inocente, es figura de este pan, con el cordero de Pascua y el misterioso maná. Ten compasión de nosotros, buen pastor, pan verdadero, apaciéntanos y guíanos y condúcenos al cielo. Todo lo puedes y sabes, pastor de ovejas divino, concédenos en el cielo gozar la herencia contigo. Damos infinitas gracias a Dios y nos alimenta con su cuerpo y con su sangre. Damos infinitas gracias a Dios, el que viene a nosotros para fortalecernos, para alimentar nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu con su presencia. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo que se hace presente en el altar. Que nos fortalece, que nos santifica, tomen y coman. Todo aquel que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en vosotros, decía Jesús. Yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Quien coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna. Por eso hermanos y hermanas, hay que comulgar con devoción, con respeto, con dignidad, es Cristo mismo que se ofrece por su infinito poder, se hace presente en el altar. Él que ha creado todas las cosas, Él que te ha creado a ti y me ha creado a mí, Él que tiene todo poder en el cielo y en la tierra se hace presente aquí y no depende de tu fe, no, no, no depende de tu fe, Él no tiene que pedirte permiso para hacerse presente aquí. O sea, quiere decir que aunque usted no lo crea, Él se hace presente aquí, el que está mal es usted si no lo cree. Si alguien duda de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, está mal, no he entendido, no he entendido ni por qué existe, tú existes porque Dios tiene todo poder en el cielo y en la tierra, tú existes por misericordia de Dios, tú existes porque Dios te ha amado, porque Dios te ama, porque Dios te ha creado para que viva en comunión con Él. Y por eso Él se hace presente en la Eucaristía para alimentar nuestra alma, para alimentar nuestro espíritu, para fortalecernos. Por eso, y de verdad de todo corazón les digo, si estás en una situación especial que no puedas comulgar, confiésate, habla con el sacerdote, busquemos ayuda, resolvamos la situación para estar en comunión plena con Dios. Dios, hay que alimentarse del cuerpo y la sangre de Cristo, hay que fortalecer nuestra vida espiritual. Jesucristo viene y se da, se da por nosotros, se ofrece y se ofrece para nuestra salvación. Dios, que nadie se sienta separado ni alejado de Dios, porque Dios lo que quiere más bien es atraerlo, abrazarlo con su amor, que nadie se sienta fuera de la iglesia, que se sienta que Dios te lo está buscando. Si tú te has alejado por diversas circunstancias, si tú no estás comulgando, hoy el Señor te llama, te llama a resolver tu situación, a ponerse en paz con Él y en paz con los demás. Y es que para comulgar hay que estar en paz con Dios y en paz con nosotros mismos, en paz con nuestros hermanos y hermanas. Y es lo que nos dice la doctrina de la iglesia. Reconociendo humildemente nuestras limitaciones, nuestras debilidades, le pedimos a Dios que nos perdone, que nos bendiga, que nos acompañe, que nos devuelva la gracia. Si alguien por qué razones, por el que el demonio anda suelto, ha caído en pecado grave, confiésese, busca del Señor, ponte en paz con Dios. Hay que estar en comunión, hay que estar en gracia de Dios, hay que pedirle al Señor que nos ayude, que no nos apartemos de Él. El Señor quiere ayudarnos, quiere estar en comunión con nosotros, quiere venir y estar con nosotros, dentro de nosotros. Hay que pedirle al Señor esa sabiduría, esa fuerza para estar en gracia, para permanecer en gracia de Dios. Y por una situación especial, ustedes o alguno de ustedes, por alguna situación que tenga especial, no puede estar, no puede comulgar sacramentalmente, pídele al Señor que venga espiritualmente a su corazón, que te llene con su amor, con su presencia, con su bondad espiritualmente. Pero tratemos de resolver las situaciones para estar en total paz con Dios, en paz con nosotros mismos y en paz con los hermanos. Pidámosle al Señor que nos ayude a caminar según sus preceptos, según su voluntad. Dios quiere estar en nosotros, estar con nosotros, acompañarnos en el camino de la vida. En este camino que a veces tiene situaciones difíciles, a veces hay obstáculos, a veces hay espinas, a veces hay situaciones difíciles. Pero ahí está el Señor que no se olvida de nosotros, que quiere nuestra salvación, que viene a nuestro rescate, que viene a decirnos, yo te amo, ¿por qué te has alejado tanto de mí? ¿Por qué ya no comulgas? ¿Por qué no te alimentas con el cuerpo y la sangre de Jesucristo que es alimento para vida eterna? No para este mundo, alimento para la vida eterna. Pongámonos en paz con Dios. Celebremos, reconozcamos y disfrutemos de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, de la presencia de Cristo en nuestra vida. Pidámosle al Señor que nos ayude, nos ayude a mantenernos siempre firmes en la fe. Que nos sintamos orgullosos de ser hijos de Dios, orgullosos de ser católicos. O sea, que sintamos que es lo mejor que tenemos. Lo más grande que tenemos es que somos hijos de Dios. Lo demás es pasajero. Lo demás puede que hoy sea y mañana no. Pero nuestra condición de hijos de Dios, peregrinos a la casa del Padre, es lo más importante que tenemos. Pidámosle al Señor que nos alimente con su presencia. Que nos bendiga, que nos acompañe, que nos libre de todo mal. Pidámoselo. Señor, míranos con bondad, míranos con misericordia. Perdona, Señor, todos nuestros pecados, nuestras debilidades. Devuélvanos la gracia, Señor, para estar en comunión plena contigo. Y poder alimentarnos con tu cuerpo y con tu sangre. Pan de vida, que nos purifica, que nos alimenta, que nos fortalece. Míranos con misericordia, Señor, míranos con bondad. Que se realice en nosotros tu santísima voluntad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos profesión de nuestra fe diciendo todos juntos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz. Dios verdadero, Dios verdadero, engendrado, no creado. De la mi naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Hedor de Vida. Que procede el Padre y el Hijo. Que con el Padre y el Hijo recibe una misma oración en gloria. Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay en solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Sabiendo hermanos y hermanas que Dios está con nosotros, presentemos a Él con confianza nuestras peticiones. Para que la Iglesia, el sacramento de la unidad, ayude a todos sus creyentes a conocer a Cristo presente en la Eucaristía. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los gobernantes de nuestro país y estados, respeten las obras de caridad de la Iglesia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos los que han dudado o vacilado en la fe, reciban la fuerza y esperanza de este sagrado misterio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos los fieles de nuestra comunidad aumenten su participación en la adoración y devoción eucarística. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por el eterno descanso de Nubiola Gómez, Eugenia Bautista, Eugenia Bautista, Silvia Cuesta, Hermógenes Marte Frías, José William Alemán, Carlos Alemán, María Cabán, Bernardino Ríos, William Rodríguez, Víctor Gabriel García, María Consuelo Romero, Sixto Benoit, Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por Cristian Loaiza, los niños no nacidos, los enfermos, las benditas ánimas del purgatorio, los miembros de la sociedad del Rosario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Todo esto, Padre Santo, y otras cosas que hay en nuestros corazones, te lo pedimos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Agobiado por el tiempo y la fatiga, me senté bajo un árbol del camino, Imploré al Señor que me librara de la carga, el yugo de la vida, el sabor que sabía mi flaqueza, envió en mí auxilio su palabra. El camino es largo, pero tienes mi alimento, el que tiene, capaz de continuar. Cuerpo, que es tu cuerpo, sangre, que es tu sangre, vino y pan de vida. Cristo que será, que viene a caminar conmigo. Abatido por ofensas y desprecios, me detuve una tarde en el camino, y clamé al Señor que me vengara, que cumpliera con su brazo mi justicia. El Señor que perdona mis delitos, ignoró mi insolencia cuando digo, el camino es largo, pero tienes mi alimento, el que te hará capaz de perdonar. Cuerpo, que es tu cuerpo, sangre, que es tu sangre, vino y pan de vida. Cristo que se da, que viene a caminar conmigo. Oren hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de todos ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, concede bondadoso a tu iglesia, los dones de la unidad y de la paz, significado místicamente, en las ofrendas que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. El cual en la última cena con los apóstoles, para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se ofreció a ti como Cordero Inmaculado, y tú lo aceptaste como sacrificio de la alabanza perfecta. Con este venerable sacramento, alimenta y santificas a tus fieles, para que a la familia humana que habita un mismo mundo, una misma fe la ilumine, y un mismo amor la una. Así pues, nos acercamos a la mesa de tan admirable sacramento, para que colmados por la dulzura de tu gracia, lleguemos a ser imagen de la hermosura celestial. Por eso, todas tus criaturas en el cielo y en la tierra, te adoran cantando un cántico nuevo, y también nosotros, con la multitud de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos están los cielos, y la tierra de su gloria. ¡Gosanna, gosanna, 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 en el cielo, gosanna, 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 en el cielo, el Cristo es el que viene, en el nombre del Señor, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena Hosanna tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro Obispo Nicolás y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad recuerda a nuestros hermanos amigos y familiares que duermen en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios su esposo San José y los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza no se atrevemos a cantar Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos venga tu reino venga tu reino guiárase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación en la tentación Padre Nuestro Padre Nuestro Padre Nuestro Padre Nuestro Libranos de todo mal de todo mal libre de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra concedernos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté con todos ustedes Amén 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 Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Danos tú la paz Danos tú la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya será para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén Dios Dios Amén 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 Yo soy el pan vacado del cielo El que coma de este pan Vivirá para siempre Yo soy el pan vacado del cielo El que coma de este pan Vivirá para siempre Digo ese cierto día Predicando en Galilea Yo soy el pan que da vida Anunciado por los profetas Yo soy el pan vacado del cielo El que coma de este pan Vivirá para siempre Yo soy el pan vacado del cielo El que coma de este pan Vivirá para siempre Es voluntad de mi padre El que coma de este pan Haz de vivir para siempre Para que ella nunca muera Yo soy el pan vacado del cielo Yo soy el pan vacado del cielo Yo soy el pan vacado del cielo El que coma de este pan Vivirá para siempre Yo soy el pan vacado del cielo El que coma de este pan Vivirá para siempre Aquí está el vino y el pan Aquí está el vino y el pan Que mi cuerpo y sangre encierra Todo aquel que me coma Todo aquel que me coma Todo aquel que me coma La dará la vida nueva Yo soy el pan vacado del cielo Yo soy el pan vacado del cielo El que coma de este pan El que coma de este pan Vivirá para siempre Yo soy el pan vacado del cielo El que coma de este pan Vivirá para siempre Vivirá para siempre Vivirá para siempre Alguna vez Lo grande y hermoso que es Recibir a Jesucristo En un pedazo de pan Quizás tú nunca imaginaste Que en ese pedazo de pan Está el cuerpo de Cristo Queriendo te salvar Oh Jesús Divino tesoro Ahí está Ahí está Esperando por nosotros Ahí está Ahí está Ahí está Vivo sobre el altar ¿Has pensado ¿Has pensado Alguna vez Lo grande y hermoso que es Lo grande y hermoso que es En un pedazo de paz Está el cuerpo de Cristo Queriendo te salvar Oh Jesús Oh Jesús Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Esperando por nosotros Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Esperando por nosotros, ahí está, ahí está, vivo sobre la leza. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Buenas tardes. La cofrada del Sagrado Corazón de Jesús le tiene una invitación muy especial para este viernes, día 11, la misa anual que se hace aquí en la Iglesia de Santa Rita al Sagrado Corazón de Jesús. Están todos invitados a las 7 y 30 de la noche, la Santa Misa. Empezamos con el Santo Rosario a las 7 de la noche. Los esperamos, inviten a todos sus hermanos. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Tenemos dos niños para ser presentados al Señor. ¿Son gemelos? ¿Cómo se llaman? Dylan y Lester. Este es Dylan. Padre Santo, en tu mano ponemos a Dylan, bendícelo abundantemente con toda clase de bendiciones hasta que regrese a ti. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y este es Lester. Padre Santo, en tu mano ponemos a Lester, bendícelo abundantemente con toda clase de bendiciones hasta que regrese a ti. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Felicidades. Que Dios les bendiga y les acompañe y les proteja siempre. Un aplauso fuerte para estos dos niños. Oremos. Concedenos, Señor Jesucristo, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad que ahora pregustamos en la comunión de tu cuerpo. puede tu sangre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Santa Rita, que Dios les conceda un lindo domingo. Gracias Padre, igual. Este sí es el pan que bajo del cielo, todo el que lo come no muere de apelo, todo el que lo come no muere de apelo. Todo el que lo come no muere de apelo, todo el que lo come no muere de apelo. El que lo come no muere de apelo, todo el que lo come no muere de apelo, todo el que lo come no muere de apelo. El que sí es el pan que bajo del cielo, todo el que lo come no muere de apelo, todo el que lo come no muere de apelo. Mi sangre es el pan que bajo del cielo, todo el que lo come no muere de apelo, todo el que lo come no muere de apelo. El que sí es el pan que bajo del cielo, todo el que lo come no muere de apelo, todo el que lo come no muere de apelo. ¡Aleluja!